¿Qué sabes de la píldora? ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona? ¿Te has sentido abrumada por los posibles efectos secundarios? Miles de mujeres en todo el mundo se hacen estas preguntas a diario, así que vamos a darles una respuesta. La píldora apareció hace solamente 60 años, pero su composición ha ido cambiando con el tiempo. Las primeras contenían 40 veces más progesterona y 4 veces más estrógeno que las actuales. ¿Pero qué son los estrógenos y la progesterona? Ambas son hormonas producidas por el ovario. Su síntesis está controlada por la hipófisis, que a su vez secreta la hormona luteinizante, LH, y la hormona folículoestimulante, FSH. Estas cuatro hormonas forman el ciclo menstrual femenino. El ciclo menstrual se inicia con la fase folicular, un periodo de 14 días donde el cuerpo se prepara para la ovulación. La FSH se dirige a los ovarios para estimular la producción de estrógeno y la maduración de los folículos que contienen al óvulo. Con el aumento de estrógeno, la hipófisis deja de sintetizar FSH y comienza a producir LH, que también promueve la maduración del óvulo. Para que el óvulo sea liberado, es necesario que los niveles de estrógeno bajen y que aumenten los de LH y FSH. Después de la ovulación, comienza la fase lútea, donde el ovario secreta progesterona. Esta hormona hace que el endometrio se engrose preparándose para recibir un posible cigoto. Si la fecundación no tiene lugar, los niveles de hormonas decaen y se inicia la menstruación. Al contrario, si se produce el embarazo, los niveles de progesterona y estrógenos son altos, porque pasan a ser producidos por la placenta. ¿Qué ocurre cuando tomas la píldora? Como la píldora contiene estrógenos, sus niveles se mantienen siempre elevados. Esto afecta la producción del resto de hormonas, por lo que el ciclo natural se detiene y se impide la ovulación. Todos son ventajas, ¿a que sí? La realidad es que estos no son los únicos efectos de la píldora anticonceptiva. Uno de los efectos secundarios más impactantes es el cáncer de mama. Diversos estudios afirman que el uso prolongado de la píldora aumenta el riesgo de sufrirlo. Durante la adolescencia, la progesterona participa de manera natural en el crecimiento de los pechos. Para ello, viaja desde los ovarios hasta las células de la mama, activando su desarrollo. Sin embargo, de acuerdo con un artículo publicado en Journal of Endocrinology en 2012, una exposición prolongada a la progesterona también promueve la migración de células cancerígenas. Esto podría acabar desencadenando un cáncer de mama. Todo comienza cuando la progesterona sintética llega a las células de la mama. Esta atravesa la membrana celular, se una subreceptor PRB y el complejo se desplaza al núcleo. Allí, estas dos moléculas funcionan como un interruptor, activando la expresión de diferentes genes, entre los que está PAR1, implicado en el desarrollo de metástasis. El aumento de los niveles de PAR1 fue comprobado por diversas técnicas, como RT-PCR, Westerblot o inmunofluorescencia. La sobreexpresión de PAR1 conlleva una activación anormal de la vía RO-ROC. Por un lado, ROC entra en el núcleo y acelera el ciclo de división celular. En el citoplasma, ROC activa FAC, estimulando la creación de adhesiones focales. Estas estructuras proteicas permiten a la célula cancerosa emitir señales de movilización e iniciar una metástasis. De esta manera, el uso prolongado de la píldora anticonceptiva promueve la proliferación y la migración celular, dos procesos importantes en la generación del cáncer de mama. Como dijo Rosalind Franklin, la ciencia y la vida diaria no pueden ni deben ser separadas. Es por ello que debemos seguir trabajando para que todas las mujeres dispongan de un método de contracepción seguro. Gracias por ver el video.